Yo soy el niño a quien buscaba Mi madre santa que por mi lloraba Ella rezaba, le sucedió algo Y le rezaba, le pedí a mi guarda El que estaba allá, la fiesta de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, lloro a mi madre Porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito Besos y caricias, y ya me bañaba El que estaba allá, la fiesta de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría Yo era mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito Besos y caricias, y ya me bañaba El que estaba allá, la fiesta de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, lloro a mi madre Porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito Besos y caricias, y ya me bañaba El que estaba allá, la fiesta de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia El que estaba allá, la fiesta de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia El que estaba allá, la fiesta de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Revilla Records, la marca de los éxitos